Piedras en el camino. Todo cambio, todo nuevo propósito, todo crecimiento, vienen acompañados al menos de un gran obstáculo. Una nueva relación, una nueva empresa, ser padres por primera vez. Cambiar de trabajo, lo nuevo, nos hace crecer. El crecimiento nos hace felices. Pero siempre hay obstáculos, pequeñas piedras en el camino. Solo hay una manera de evitar la crítica. No hacer nada, no decir nada y no ser nada. Muchas personas tratan de decirte cómo tú tienes que vivir tu vida. Algunas personas tratan de salvarte, de que hagas lo que ellos creen que es bueno para ti. Pero la verdad es que lo que es comida para unos es veneno para otros. El mismo sol que te permite ver al águila ciego al búho. Cuando ya sabes bien cuál es tu propósito, muchas cosas se romperán en tu vida. Relaciones, trabajos y habrá crítica. ¡Sí! Ese será el indicador de que vas por el camino, al progreso. Pero una de esas piedras que encontrarás en el camino cuando encuentras tu propósito es que algunas personas tratarán de impedirte que lo hagas. Para poder cumplir con tu propósito, a veces vas a tener que desagradar a algunas personas. Ellas no estarán de acuerdo con tus nuevas decisiones. Estarán preocupadas por si cambias demasiado. Es tiempo de romper con esas ataduras. Muchas personas tratan de dirigir tu vida y ni siquiera son capaces de dirigir la suya. No escuches a mentes mediocres. Cuando ya sabes bien cuál es tu propósito, muchas cosas se romperán en tu vida. Relaciones, trabajos y habrá críticas. ¡Sí, habrá críticas! Ese será el indicador de que vas por el camino a tu progreso. ¡Ay, amigo Luisito! ¿Por qué me quieres convencer? ¿Por qué me quieres convencer, Luisito? Si yo tengo mi propósito bien claro, ¿Por qué no quieres que yo consiga mi propósito, Luisito? ¡Ay, Luisito! ¿Te sientes mal? ¿Por qué? ¿Por qué hago el payaso, Luisito? ¿Y a ti qué más te da? ¿Qué más te da si tú no quieres cambiar? No quieres cambiar, pero no quieres que cambie yo, Luisito. Conmigo te vas a equivocar, Luisito, por favor. No me des la vara más, Luisito. No me des la vara más. Sigue tu camino, Luisito. Y déjame con mi propósito en paz, Luisito. Por favor, déjame y no me des la vara, Luisito. ¡Por más! ¡Gracias! ¡Gracias!